Representantes de medios de comunicación y periodistas que nos acompañan, invitados especiales, patrocinadores, empresarios, empresarias, de cada uno de ustedes, todos. Antes de iniciar el discurso que había preparado para este día el empresario, y habiéndose el día de ayer hecho pública la posición del gobierno de Colombia de desconocer y no aplicar el FAI de la Corte Internacional de Justicia, en el marco de este medio de la patria, como usted y como nicaragüenses, queremos dejar sentada la posición de unidad nacional alrededor de exigir el cumplimiento de la sentencia, de ejercer soberanía sobre nuestro territorio y de respaldar las acciones a corte del derecho internacional que el gobierno implemente. El desafío de todos los nicaragüenses, empresarios, trabajadores y autoridades debe ser aumentar la riqueza y la prosperidad del país. El objetivo es construir una Nicaragua próspera y democrática. Alcanzar el objetivo resultará en un proceso de crecimiento sostenible y sustentable, que a su vez resultará un mayor bienestar para toda la población. Las crisis políticas que han afectado a país durante décadas han contribuido a que los nicaragüenses nos encontremos como un país empobrecido y desigualdo, pero también esas crisis han contribuido a que la mayoría de los nicaragüenses hayamos aprendido a valorar el diálogo. Justo en el marco de la celebración del mes patrio, debemos resaltar que la historia nos ha enseñado que la violencia, incluida aquella de equipo político, genera pobreza y exclusión y que es el diálogo con consenso el camino para encontrar la solución de los conflictos, el diálogo que promueva la paz, la tolerancia a la diversidad, el fortalecimiento del sistema democrático y la estabilidad económica y social del país.